Este es el set más grande que yo he creado para una producción de este tipo. Porque en Rocafilmes me atreví a cambiar el concepto de lo que se graba. Pues sí, ¿qué puedo decir? El príncipe es una historia muy divertida, llena de mucha magia y de mucha acción aparte y pues está todo muy divertido dentro de las vacaciones. Es una historia muy bonita, aparte es divertida, muy divertida. Es una historia que se creó no nada más para el público infantil sino también pues para todo el tipo de público. Es un proyecto que definitivamente va a cambiar la historia de lo que se graba en este canal. De verdad esperen, próximamente se va a estrenar y yo sé que les va a encantar. Gracias. 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 Gracias.